recibimos el diagnóstico hace un poco más de un mes fueron los últimos días del mes de julio la verdad que fue un momento bastante duro para toda la familia no conocíamos la enfermedad así que tuvimos que ponernos un poco un poco a tono empezar a aprender aprender con qué estábamos tratando y bueno y los cuidados para para samuel así que así que bueno entre todo esto tuvimos la oportunidad de bueno conocimos a la doctora marines malatini de santa fe ella nos recomendó esta esta vacuna y nos dijo que en caso de no conseguirlo había otra vacuna que es spin rasa pero bueno los efectos son distintos no son iguales en la medicación es otra en la el método de colocación es mucho más invasivo para para un bebé porque son infecciones en la médula y bueno para samuel que no deja de tener un año sería un riesgo exponerlo a anestesia total son dolorosas así que bueno y este tratamiento sería de por vida de por vida así que no sólo se lo está sometiendo a una cuestión fea digamos de tratamiento sino también a una vida en base a esta medicación en un principio nosotros no sabíamos de qué costo estábamos hablando sabíamos que era un medicamento de alto costo como lo denominan las obras sociales y demás pero no sabíamos cuál era el monto y bueno nosotros hicimos la prueba y lo pedimos a la obra social obviamente la obra social no sabía acá en santa fe hay pocos casos y todos están tratados en el hospital de niños con con la otra medicación porque son casos distintos así que bueno la obra social tuvo que ponerse a investigar cómo conseguirla los costos y demás y ahí fue cuando me dijeron no el valor son dos millones de dólares y bueno y ahí a nosotros también se nos se nos cayó un poco el ánimo la verdad que cuando nos dijeron que no la entregaban y el costo que tenía para nosotros era inalcanzable que nos costó mucho llegar hasta acá y y bueno y todo lo hicimos por por él por él y su calidad de vida y su expectativa de vida uno como padre por ahí no a la hora de tenerse un bebé no sabe a qué se va a enfrentar y creo que uno nunca piensa estas posibilidades y cuando a uno le dicen que bueno que la vida de tu hijo depende mucho de una medicación y la no sólo la calidad de vida sino que puede morirse por cualquier aspección pulmonar que puede complicarse que puede que puede tener un des se puede desencadenar de alguna forma severa uno busca la herramienta que están al alcance para para darle la mejor lo mejor posible